Milo, Milo en el patio, Milo está en vivo. Milo entretenido. Milo en el patio, explorando. 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 Hola, Carri. Hola, Carri. Hola, Carri. Hola, Carri. Hola, Carri. Uy, ¿qué le pasó, Carri? Hola, Carri. Camilo y Carri. Como gato. Los dos gatitos. Conociéndose, Milo tiene un mes y medio. Carri un año. ¿Se ve bien? Acá los gatitos. Carri cazando mariposas. Me gusta cazar mariposas, Carri. Acá, Carri, persiguiendo mariposas. Carri cazando 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 mariposas. A Camilo y Harry Video entretenido Video entretenido Video entretenido Video entretenido Voy a llevar a Milo, acá está Milo, acá está y acá está Harry Voy a llevar a la pileta, que conozca la pileta Recorría el ruido Video entretenido 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 da vueltita, mía bien ah